Hola niños, ¿cómo están? Estamos en español y hoy vamos a hablar sobre los complementos. Tanto el sujeto como el predicado pueden ir acompañados de una o más palabras que completen su sentido y que precisamente por esta función que se efectúa se llaman complementos. Hay tres clases de complementos. Complementos u objeto directo, complemento u objeto indirecto y complemento circunstancial. Vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí. Sofía compró una camisa para su padre en el centro comercial. El complemento directo se halla cuando se le pregunta al verbo, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace el sujeto? Sofía compró una camisa. ¿Qué compró Sofía? Una camisa. Viene siendo el complemento directo. Ahora el complemento indirecto, ¿verdad? Le preguntamos para quién. Se pregunta, ¿verdad? ¿Para quién Sofía compró una camisa? Para su padre. Viene siendo el complemento u objeto indirecto. Y en el complemento circunstancial, expresa la circunstancia en la que se desarrolla la acción del verbo. ¿Dónde? ¿Dónde Sofía compró una camisa para su padre? En el centro comercial. Vemos aquí que en el centro comercial viene siendo el complemento circunstancial. Ahora, niños, vamos a ver un poquito sobre las señales viales. En nuestro país es necesario que tanto los conductores y peatones conozcan y respeten las señales viales. Estas advierten, ¿verdad? Prohíben, informan y reglamentan las disposiciones de tránsito. Esto nos ayuda, ¿verdad? Para todos, para aquellos que manejan, ¿verdad? Y los peatones que caminamos por las vías peatonales. Y así evitar accidentes. Todos debemos conocer su significado. Aquí tenemos, ¿verdad? Tres señales viales. Prevención, previene a los conductores y a los peatones acerca de los peligros que pueden encontrar en las calles. La siguiente sería información. Guían a los usuarios en las vías hacia su destino por medio de la información que se ofrece en su viaje. Y el tres sería reglamentación. Reglamentan el tránsito, perdón, el tránsito e indican la forma en que se debe actuar en las calles. Tenemos que andar con mucho cuidado, ¿verdad? Y respetando las señales viales. Hola niños. Vamos a ver un poquito también sobre el código secreto. Nos dice que en la antigüedad se usó un tipo de escritura donde las palabras no se representaban con signos alfabéticos, ¿verdad? Como ahora en la actualidad. O con fonéticos. Sino con símbolos o figuras. Ustedes los observan aquí en esta imagen a la izquierda, ¿verdad niños? Los egipcios y otros pueblos antiguos solían utilizar jeroglíficos en sus monumentos. ¿Qué podemos decir que es el código? Es una combinación de símbolos que se utiliza para comunicar un mensaje. Miren este cuadro que tenemos aquí con diferentes símbolos que representan un mensaje, una palabra. Tenemos un ejemplo aquí. Cada símbolo, cada una de estas figuras representa una palabra. Este representa la L, ¿verdad? Este pajarito representa la A. Sería la A y así podemos hacerlo con todas las otras figuras, los otros símbolos que tenemos aquí. Y podemos decir la fe mueve montaña. Muy bien niños. Nos vemos en la próxima clase.